Reitera el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que en las próximas dos semanas estaríamos entrando en la fase 3 de la pandemia. Sin ánimos de alarmismo, dijo que debemos estar preparados. Quiero que ya se vayan preparando, es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta. Este viernes, Santo en México, suman ya 194 defunciones por el COVID-19. Se reportan 3,441 casos confirmados. El presidente López Obrador pide a los mexicanos no bajar la guardia ante la emergencia, pues el momento más complicado está por venir. Descarta que pudiera enfrentarse desabasto de alimentos. Quiero que ya se vayan preparando, es lo que también llevamos varios días diciendo, ¿Cuándo? Estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta. Ante la pandemia del COVID-19, las autoridades estiman que la mitad de los mexicanos están aislados y se olvidaron de las vacaciones o paseos en esta Semana Santa, en donde los aforos carreteros presentan un desplome de hasta el 80%. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la pandemia de coronavirus en México está dentro de los parámetros esperados. Señaló que el dato que dio hace un par de días el doctor Hugo López-Gatell sobre los miles de casos sin detectar que podría haber en el país es una estimación estadística, por lo que debe haber tranquilidad. En plena contingencia sanitaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad y vialidad con motivo de las actividades religiosas por la 177 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Un grupo de mariachis del Museo del Tequila y el Mezcal animó a los médicos, enfermeras, pacientes y personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en agradecimiento por el trabajo que han desempeñado ante la emergencia por coronavirus. En todo momento, los músicos atendieron las recomendaciones sanitarias. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto. Esto es Imagen Noticias. Yo soy Francisco Sea y le tenemos dos horas y piquito de información nacional e internacional. En lo internacional, saludo con gusto a Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, pues te cuento que el virus sigue avanzando, pero por fortuna para los británicos, al menos ellos ya están más tranquilos con el primer ministro que está saliendo de terapia intensiva y te cuento que el Fondo Monetario Internacional hizo una comparación de la crisis económica que se viene por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19. De acuerdo con la directora del FMI, sería la peor que ha vivido el mundo en casi un siglo desde la Gran Depresión de 1929. Y bueno, mientras se ordena los números, hay que ser fuerte, México, y por favor, quedarse en casa. Gracias, Quique. Vamos a saludar con gusto al señor Roberto López Olvera. Robert, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Buenos días a todos. Bueno, ya está todo listo para el inicio de la E-Liga BBVA MX, que arranca esta noche. Saludamos con gusto a Marlene Stahl. Marlene, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Paco, y buenos días también a todos ustedes inaugurando el fin de semana, hoy Viernes Santo. Y bueno, pues les tengo una noticia diferente, ya lo saben. El coronavirus, aunque ha provocado miles de muertes, también afortunadamente hay miles de personas que se han recuperado. Y que un paciente pueda ser dado de alta también produce bastante alegría. a los médicos, quienes sin duda se merecen todo nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hacen. Por eso, médicos y enfermeras de un hospital allá en California, en Estados Unidos, miren, bailan de esta manera después de anunciar que un paciente ya se recuperó de este virus. Tenga. Pues ojalá se repita mucho ese baile y haya muchas personas que sobrevivan y salgan de esto que es el coronavirus. Así es, gracias, mi querida Marlene. Saludamos con gusto a Samantha Roles, Sammy Rox. ¿Cómo estás, Sammy? Paco, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Vamos a hablar acerca del Frente Frío número 50. Vamos en el número 50, recordando que son más de 55 pronosticados para esta temporada. Y entonces, ¿dónde está? Sobre la parte noreste y oriente, su desplazamiento será hacia zonas del sur. Las altas presiones de calor y sol continúan en al menos 22 estados de la República Mexicana. Esto con altas presiones en zonas del sur y centro del país, mientras que en la frontera norte sigue siendo el contraste. Muchísima inestabilidad, vientos, lluvia y baja de termómetros ligero, pero se siente. Estoy más al ratito, mi querido Paco. Gracias, Sammy. Y bueno, Viernes Santo no es un día común, hoy es un día diferente. Las carreteras no están abarrotadas, los destinos turísticos están cerrados. La tradicional pasión de Iztapalapa no es en las calles. El COVID-19 vino a cambiar el panorama y la fase 3 está por llegar. Así que, sé fuerte México, quédate en casa y aquí, por supuesto, se lo digo claramente, no los vamos a dejar solos. Viernes 10 de abril. En el mundo se reportan más de 1.5 millones de casos confirmados de COVID-19. El país con más contagios, Estados Unidos, encabeza la lista con más de 465 mil casos. En México, el número de muertes se elevó a 194. La Secretaría de Salud informó que hay 3 mil 441 casos confirmados, 10 mil 105 casos sospechosos y 17 mil 950 casos negativos. Es el día 18 de la fase 2 del coronavirus en México. La Semana Santa se quedó guardada. Sé fuerte México, quédate en casa. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos hoy viernes, ya lo sabe, a través de redes sociales. Todos los días le hacemos una pregunta para que participe con nosotros. Ayer le preguntamos la estimación realizada por el sistema Sentinela de 26 mil contagiados. ¿Le parece qué nos dijo los mexicanos? Correcta, el 33%, exagerada, el 9% y se queda corta, nos dijo el 58%. Arroba Imagen Sea nos encuentra en todas las redes sociales. Síganos en este momento y hoy dígame, ¿cómo se siente a casi un mes de iniciado el confinamiento y el aislamiento? ¿Se siente tranquilo, angustiado o deprimido? Nuestro hashtag abre los ojos, recuerda, sé fuerte México y quédate en casa. Hacemos una pausa y arrancamos 5.56 AM. Pues bueno, un grupo de mariachis del Museo del Tequila y del Mezcal animaron a los médicos, enfermeras, pacientes y personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esto aquí en la Ciudad de México como un gesto de alegría y en agradecimiento al personal médico por el trabajo que han desempeñado ante la emergencia sanitaria que se vive a consecuencia del COVID-19. Con cubrebocas y guantes y atendiendo la disposición de mantener la sana distancia, los músicos cantaron el huapango de Moncayo, el son de la negra y otras canciones más. La Ciudad de la Furia no descansa ni en emergencia sanitaria. Anoche un hombre fue asesinado de dos impactos de bala tras resistirse a que le robaran su vehículo en calles de la colonia Gustavo Amadero. Mientras tanto, en la colonia Granjas Cabrera, alcaldía de Tláhuac, las cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos a bordo de un automóvil blanco abandonaron el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública. En ambos casos, los sospechosos se dieron a la fuga. En el Estado de México, al menos 20 jóvenes intentaron rescatar a tres sujetos que se encontraban detenidos en la Fiscalía Regional de Ecatepec. Al no conseguirlo, vandalizaron un vehículo oficial, el cual terminó con los vidrios rotos. Los agresores lograron darse a la fuga, mientras que los elementos de la Guardia Nacional acudieron a reforzar la vigilancia. Ayer, la Fiscalía General de la República detuvo en la colonia Morenos, en la alcaldía de Cuauhtémoc, dos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que utilizaban una camioneta tipo ambulancia para trasladar droga. Armando N. y José Ángel N., quienes ya fueron vinculados a proceso, traían casi siete kilos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego y tres teléfonos celulares. Sobre estos hechos, la Cruz Roja Mexicana anunció que fortalecerán sus protocolos de selección y de personal de voluntarios, además de mantener un estricto control en el área de ambulancias en todo el país. Y fueron poco más de 16 horas, tras varios recesos. Hace unos minutos, en el Centro de Justicia de la ciudad de Oaxaca, terminó la audiencia del exdiputado priista Juan Antonio N., considerado por la Fiscalía del Estado como el autor material de la agresión con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, quien a través de su cuenta de Twitter pidió al juez y al presidente del tribunal que privilegien la justicia y no le den la libertad a su agresor. El juez determinó la vinculación a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa hasta la fecha de la audiencia del juicio. A través de un video en donde se observan lugares icónicos de México vacíos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprovechó para agradecer y recordar a los mexicanos que deben de quedarse en casa para reducir los contagios y evitar el colapso hospitalario por el COVID-19. Como parte de las medidas de contingencia por la emergencia sanitaria, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sanzores, ordenó la venta de bebidas alcohólicas en un horario restringido. Este será de las 8 de la noche a las 11 de la mañana con 59 minutos del día siguiente. La medida aplica para restaurantes, vinaterías, tiendas de abarrote, supermercados y tiendas departamentales. Quienes violen esta medida se harán acreedores a sanciones conforme a lo estipulado en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Y bueno, parece que la mayoría de los mexicanos asumen que no estamos en una etapa de vacaciones, sino de aislamiento. En Semana Santa la gente aprovechaba para salir a los distintos centros turísticos. Sin embargo, en este tiempo de cuarentena por el COVID-19, se registró una caída del 80% en el aforo de las principales autopistas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, una de las casetas que registró menos afluencia es la México-Querétaro, con ocho vehículos por salida y ocho de entrada en la plaza de cobro de Tepozotlán, cuando en las vacaciones de Semana Santa del 2019 salían 59 autos y entraban 18 por minuto. Y precisamente mi compañero Efraín Arguelles se encuentra en la caseta México-Cuernavaca. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, buenos días, amigos del auditorio, buenos días. Otros años, Paco, a esta hora la autopista México-Cuernavaca estaría prácticamente saturada. Hoy el panorama es completamente diferente. Estamos exactamente ubicados en el kilómetro 23 más 360, donde se ubica la caseta de la salida de la Ciudad de México hacia el estado de Morelos, o bien por aquí también fluyen los vehículos que van hacia la costa de Guerrero o hacia Acapulco. A esta hora es bajo el aforo, como podemos observar en pantalla, hay varios vehículos que están esperando pasar por la caseta, Paco, pero fueron estos vehículos que se detuvieron por varios minutos porque hicieron el cambio de turno. Hace aproximadamente 20 minutos que llegamos a este lugar, lucía completamente desierta, no había vehículos esperando, pero por el cambio de turno se hizo una pequeña fila, que es lo que ha reportado la caseta de la México-Cuernavaca aquí en el kilómetro 23 más 360, que están saliendo por minuto únicamente entre 5 y 7 vehículos por minuto, están abandonando la capital del país para trasladarse hacia Morelos o bien para continuar hacia Guerrero. Cuando el año pasado, Paco, exactamente a esta hora salían 70 vehículos por minuto y entraban a la capital del país solamente 5, así que solamente salen 7 por minuto a esta hora, es muy baja la afluencia, tal parece que los ciudadanos, tal parece que todos se están quedando en casa y es la mejor opción, es la única opción que tenemos, Paco, por la contingencia que estamos viviendo. Realmente quedarnos en casa porque también les recuerdo, en el caso de aquellas personas que decidan trasladarse hacia Acapulco, hacia la costa, no está permitido llegar hacia la playa, no está permitido el uso de las albercas y si van para allá realmente es como quedarse en casa, van a quedar saturados en su hotel y en el caso de Morelos también no está permitido andar en las calles, no está permitido andar en los jardines públicos, no está permitido en las plazas comerciales, no pueden ingresar en las albercas, realmente todo está cerrado, todo está cerrado, los balnearios también incluso cerraron sus puertas, no hay servicio, así que la mejor recomendación es que usted se quede en casa y permítanos por supuesto mantenerle bien informado. La información en el panorama de esta mañana desde la autopista México-Cornavaca, Paco. Gracias, querido Efraín, buenos días. Fuerte abrazo, buenos días. Ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y en apoyo a las acciones preventivas emprendidas por el gobierno federal y a la sociedad civil, la empresa Heineken México refrenda su solidaridad y brinda apoyo al reconvertir recursos con las tecnologías que tiene a su disposición para uso del personal de salud. Produce máquinas de impresión 3D, 1.300 caretas protectoras de acetato, elabora 130.000 botellas de gel antibacterial equivalentes a 90.000 litros, produce 650.000 latas de agua potable para personas en condiciones de vulnerabilidad en los estados de Jalisco, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Ciudad de México durante los próximos tres meses. Y bueno, en Banorte nos ponemos en tu lugar ante también la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muchos comercios enfrentan la disminución drástica de sus ventas. Las pequeñas y medianas empresas generan casi 60% de los empleos en México, reconociendo el valor de estos comercios para el país. El 8 de abril, Banorte lanzó un plan especial para apoyar a más de 64.000 clientes del sector PyME por un monto mayor a los 230 millones de pesos. Este plan está dirigido a restaurantes, establecimientos de comida rápida, hoteles, misceláneas, salones de belleza, refaccionarias y ferreterías, entre otros rubros. Los clientes interesados deben de informarse en el sitio banorte.com. Diagonal nos ponemos en tu lugar y lo tenemos en pantalla. Por supuesto, yo de verdad aplaudo lo que hace Heineken, lo que hace Banorte, lo que hace Bancomer. Finalmente, pues cuando no hay respuesta del gobierno, la sociedad es la que se pone las pilas y es la que rebasa siempre al gobierno. Y eso ha sido siempre en este país. Pues bueno, ¿qué le cuento? La secretaria de Energía, Rocío Nale, esa que es buena para andarle gritando a la gente en los aeropuertos, no es buena para estar bajo presión. También abandonó la reunión virtual que tuvo con integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el tema que era la reducción de producción de petróleo en 400 mil barriles por día en busca de fortalecer el precio del petróleo ante la pandemia del coronavirus. Fuera de la reunión, Rocío Nale tuiteó, México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la OPEP ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos dos meses. Por supuesto que la mandaron mucho al cuerno. Mire, señora, si usted quiere andar increpando a los ciudadanos, por lo menos tendría que tener un poquito más de carácter, un poquito más de interés para enfrentar estas cosas, para defender cuáles son sus puntos y no nada más de abandonar. Ahí está usted buena cuando va en el aeropuerto para decir ¿Por qué? Pues vete para el otro aeropuerto. Para que vea que no es nada más hacer política, no es nada más hacer tortillas. Recuerde que este viernes 10 de abril, correspondiente al Viernes Santo de Semana Santa, no abren las sucursales bancarias. Algunos bancos ofrecen sus servicios al interior de almacenes comerciales y supermercados que van a permanecer en funcionamiento en los horarios acostumbrados. No obstante, que son días festivos. Están a su disposición también otras opciones, como la banca digital a través de aplicaciones móviles, la atención telefónica directa y la red de los más de 55 mil cajeros automáticos en todo el país. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, Tokio gana 0.61%. Hong Kong permanece sin cambios en 24.300.33 puntos. En Europa, Londres gana 2.90%. París sube 1.44%. Frankfurt avanza 2.24%. Madrid gana 1.71%. En América, el Dow Jones 23.719 puntos. El Nasdaq, 8.153 unidades. La bolsa mexicana permaneció sin cambios por el azueto de Semana Santa en 34.567 puntos. Los billetes cerraron sin cambios. El dólar, 23 pesos con 47 centavos a la compra y 24 pesos con 42 centavos a la venta. El euro, 24 pesos con 64 centavos a la compra y 26 pesos con 61 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 23.21 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 31.82 dólares por barril. La mezcla mexicana, 16.52 dólares por barril. Llegamos al clima con Sammy Rocks. Adelante, Sammy. Mi querido Paco, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que ya es viernes, estamos dando inicio al fin de semana. Y damos inicio al fin de semana con un frente frío en temporada de primavera. Ya en otro mes, por supuesto, en donde las condiciones de termómetros máximos se han modificado muchísimo. Todavía hasta hace un mes, las temperaturas no estaban en extremo calor. Por ejemplo, en la península de Yucatán, donde estamos hablando de 40 a 45 grados centígrados. No, estaban rondando los 30 a los 35. Entonces, ahorita estos 10 grados centígrados de más están siendo favorecidos por las altas presiones que tenemos en zonas del sureste. Península de Yucatán, suroeste, sur y partes del centro occidente, donde hasta Michoacán. Y prácticamente también todo Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se mantienen arribita de los 35 grados centígrados. El contraste está en el noreste mexicano y en la frontera norte del país. Bajas presiones, frente frío y una línea seca. Es decir, vientos muy fuertes para el día de hoy, baja de temperatura y mucha lluvia en el noreste mexicano, incluyendo la frontera norte. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Claro que sí, ¿qué nos espera en Tijuana, Baja California? Muy buenos días por allá. Ya hay pronóstico de lluvia y hay con máxima solamente de 14 grados centígrados en Mexicali, 18 y ya nos alcanzó todo lo que estaba sucediendo con una corriente en chorro. Hay lluvia, hay vientos por allá. Hermosillo, Sonora todavía no se entera. 28 grados centígrados para el día de hoy, al igual que en Chihuahua capital, donde llegamos casi a los 30 grados. La Paz, Baja California Sur, 26 grados, al igual que en Los Cabos, promediamos entre 26 y 28. En Durango, Mazatlán, se mantendrán 27 grados centígrados promedio también. En Monterrey, Nuevo León, 29 con un pronóstico de lluvia. Sammy, ¿por qué? Por el frente frío, 50. San Luis Potosí, Tierra de Estal, 32 grados con cielos despejados. Eso sí, el calor, una sensación térmica de 34 y Zacatecas. Templadito, 24 grados centígrados, no dice mucho porque apenas acaba de pasar un frente frío por ahí. En el centro del país, Guadalajara, Jalisco, 33 grados. Vallarta, 30, Morelia, 31. Ciudad de México, también alcanzamos 30 grados centígrados. Ayer tuvimos un pronóstico de lluvia ligera en el transcurso de la tarde. El mismo pronóstico para el día de hoy por bajas presiones. Mi bello, Tampico, en los 30 grados centígrados. Y Acapulco, Guerrero, que no modifica nunca nada. 31 grados en el transcurso de la tarde. Zonas del sur y sureste mexicano, Veracruz, con evento norte. ¿Por? Porque para allá va el frente frío número 50. Y entonces, en lo que se desplaza del noreste al centro del Golfo de México, vientos fuertes de 60 a 70 kilómetros por hora. Villahermosa, Tabasco, 42 grados centígrados. Tuxlau, Tierra, Chiapas, en los 40. Oaxaca, con un pronóstico de lluvia. La Blanca, Mérida, en los 42. Campeche, 37. Y Cancún, 32 grados centígrados. Seguimos con altas presiones en zonas del sureste mexicano. Hasta aquí el reporte. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más. No le cambia. Bueno, en Iztapalapa, ayer comenzó a puerta cerrada la 177 representación de la Semana Santa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad y vialidad para facilitar la movilidad de este viernes en la zona. El personal de tránsito implementará vialidad reversible en la avenida Ermita del 7 de la mañana a las 4 y media de la tarde. Vamos con el señor Enrique Villanueva y la información internacional. Adelante, Quique. Muchas gracias, Paco. Ya se lo adelantamos. El gobierno británico confirmó que el primer ministro Boris Johnson salió de la unidad de cuidados intensivos, aunque sigue en el hospital con COVID-19. De acuerdo con un portavoz, el mandatario está recibiendo un tratamiento con oxígeno estándar, pero en ningún momento ha requerido un respirador mecánico. Además, agregó que Johnson se encuentra de muy buen humor. Y como amanece el mundo en este viernes 10 de abril, a nivel mundial se reportan más de 1.5 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Vamos a iniciar en América. Obviamente, uno de los focos más importantes se encuentran en Estados Unidos, que tiene 465 mil casos. Canadá tiene 19 mil 773 con un anuncio importante. Johnson lo dijo, que más vale que se vayan acostumbrando, porque este proceso va a durar meses en lo que llega una vacuna, más o menos como dentro de año y medio. México tiene 3 mil 441. Brasil, 17 mil 857. Chile, que está de este lado, tiene 5 mil 972. Y Argentina, que está de este lado, 1 mil 795. Ecuador, hay que tener mucho cuidado, 4 mil 965 contagios. ¿Qué está pasando en Asia? China reporta 81 mil 907 contagios. Irán, 66 mil 220. Corea del Sur, 10 mil 450. Mientras que Japón registra 5 mil 379. Ahora nos movemos hacia Europa para conocer cómo están las cifras en este sentido. Obviamente, los puntos más importantes están en España, que tiene 153 mil 222 casos. Italia, 143 mil 626. Alemania, 118 mil 235. Países Bajos, 21 mil 903. Suiza, 24 mil 46. Francia, 118 mil 783. Mientras que Reino Unido, con un primer ministro ya de mejor humor, 65 mil 863. Finalmente, África. Egipto tiene 1 mil 699. Túnez, 643. Marruecos, 1 mil 374. Argelia, 1 mil 666. Senegal, 250. Sudáfrica, 1 mil 934. Finalmente, Oceanía. Ya son 6 mil 108 contagios. En Australia, 1 mil 239 en Nueva Zelanda. Y 128 en Guam. Así el mundo en esto del coronavirus. ¿Y qué les parece si vamos ahora a los deportes con Robert López Olvera? Sin duda, no es momento de, pues bueno, echar las campanas al vuelo de optimismo. Pero tampoco es de fatalismo. La pandemia de coronavirus en México, según dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está dentro de los parámetros esperados. Señaló que el dato que dio hace un par de días el doctor Hugo López-Gatel sobre los miles de casos que podría haber en el país, pero que no han sido detectados, es una estimación estadística, por lo que debe de haber tranquilidad. Lo dijo así. Y que esto realmente debe de estar tranquilo. Ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser, entonces lo tenemos como eje. No porque tengamos esos casos ya asegurados. Es un estimativo y debemos también tomarlo con la tranquilidad de que estamos atentos a ello. Vamos bien, no es momento de optimismo, hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar la etapa más complicada. Cuando no me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso. En una película de Cantinflas no hubiera estado mejor el señor secretario. Sí, hay unos datos que dicen que sí, pero otros dicen que no, pero entonces es un estimativo, lo tenemos como eje, pero también por el otro lado, pues como yo lo digo, no, ¿cuándo? No, me pregunten. Ay, Dios, bueno, ni hablar. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatel, informó que en las próximas dos semanas estaríamos entrando en la siguiente fase de la pandemia, la fase 3. Sin ánimo de alarmismo, dijo que hay que estar preparados. Recordemos que las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades no esenciales están previstas hasta el 30 de abril. Habrá que ver qué nuevas medidas se anuncian en su momento. Quiero que ya se vayan preparando, es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas. Cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, en 24 horas se sumaron 260 contagios. Tenemos 3.441 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. 10.105 se consideran como casos sospechosos. Se han descartado ya 17.950 con resultado negativo. Anoche el doctor López Gatel dijo que para hacer una estimación técnica de los casos que no se han observado directamente y con base en el sistema de vigilancia sentinela tendríamos que multiplicar por el número de casos que ya tenemos confirmados por 8.2. Esto quiere decir que tendríamos 28.216 casos de COVID-19 en México. Ayer, desgraciadamente, se sumaron 20 fallecimientos más por el virus. Así, el número de muertes son de 194 en total. La tasa de letalidad en nuestro país se colocó en 5.6%, ligeramente por debajo de la tasa de letalidad global. Esta también se ha mantenido más o menos en esta pequeña distancia. Nos mantenemos en fase 2 de la contingencia sanitaria, aunque el subsecretario dice que estamos ya cercanos a la fase 3. El 58% de los casos y el 42%, 58 hombres, 42 mujeres, esta cifra no se ha movido en toda la pandemia. Del total de casos confirmados, y esta es la que se lo digo todos los días, hay que tenerla muy en cuenta, 70% se han atendido de manera ambulatoria, 30% han requerido hospitalización. Esta cifra que se todos los días y es la que puede llegar a colapsar precisamente el sistema de salud de nuestro país. Se lo decía, empezamos por ahí de 7%, en dos semanas y media estamos en el 30%. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través de un exhorto, recuerda que estamos en emergencia nacional y hay que obedecer las indicaciones de la Secretaría de Salud. Insistió en seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios y contener la propagación. Reiteró el llamado a quedarse en casa y sentenció que las vacaciones pueden esperar, pero la salud no. El presidente López Obrador pidió no bajar la guardia ante la emergencia, pues el momento más complicado de la pandemia está por venir. Apeló a la responsabilidad de la ciudadanía y descartó que en un momento dado pudiéramos enfrentar desabasto de alimentos. Esto pasará, esto pasará y no es tiempo para flaquezas, depresiones, es tiempo para el interés y para decir vamos adelante, tener confianza en nosotros mismos. Tengo el ofrecimiento de los productores de huevo, de los productores de pollo, de carne de cerdo, de carne de res, de importadores, de apoyar. Y no hay ninguna limitación en el caso que fuese necesario para importar los alimentos. Pues ya bueno, dice el presidente, pasará, pasará. Y por cierto, con esas mismas dos palabras, pasará, pasará, a través de Twitter se refirió a la canción que envió Eugenia León y que compartió en sus redes. Agregó, todos los músicos hicieron un gran trabajo remoto, como se usa ahora desde casa. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cotamontaño, informó que por disposición presidencial, todos los gobernadores y alcaldes del país podrán hacer uso de los recursos que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el FASP y el Fortasej, respectivamente para la compra de insumos de emergencia por la contingencia sanitaria. Son 11 mil millones de pesos los que podrán utilizar. Y según informó el canciller Marcelo Ebrard, los gobiernos de México y China acordaron realizar al menos 20 vuelos entre ambos países para el transporte de insumos, medicamentos y equipos médicos. Por lo pronto, este viernes estará llegando el segundo vuelo con equipamiento para el sector salud. El Instituto de Salud para el Bienestar fue el encargado de formalizar el pedido. La Cancillería hizo las gestiones diplomáticas. Debido a la contingencia sanitaria, están suspendidos los sorteos de la Lotería Nacional y de pronósticos deportivos, y así permanecerán por tiempo indefinido. En el caso de pronósticos, esta es la primera vez que sucede en su historia. La lotería es la sexta ocasión. Para el mes de abril, la Lotería Nacional tenía contemplados los 14 sorteos en su calendario. Y este Jueves Santo, la Iglesia Católica en México emitió una bendición especial a los médicos, enfermeras, investigadores y voluntarios que luchan en nuestro país para salvar la vida de los enfermeros y de los enfermos. En los hospitales, desde la Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección, al sur de la Ciudad de México, el arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, pidió por los que ve, porque los gobernantes del mundo sepan guiar a los pueblos con buenas decisiones. Gracias. Estados Unidos ya registra más de 15 mil muertes por el coronavirus y a pesar de ser una de las principales economías en el mundo, los hospitales privados comienzan a reducir su personal médico por la falta de ingresos. Hospitales de Estados Unidos han tenido que cancelar cirugías no urgentes para liberar camas y equipos que deben destinar a la atención de pacientes con COVID-19. Sin embargo, por estas medidas, han perdido ingresos y tienen que reducir personal justo en medio de la actual pandemia, reportó el periódico The Washington Post. La semana pasada, Bonsecors Mercy Health, firma que administra 51 hospitales en siete estados, anunció la suspensión de 700 trabajadores. Ballard Health, que opera 21 hospitales, tiene el mismo plan para 1.300 empleados y contempla recortes salariales ejecutivos. A empleados del Hospital Nacional de Neos en Washington, D.C., les notificaron esta semana que deben ausentarse una semana, ya sea con vacaciones o licencias sin goce de sueldo. Si bien algunos analistas indican que estas medidas ayudarán a reducir la cantidad de personas en los hospitales, mitigando la propagación del virus, lo cierto es que el sector salud está presionado por un alto número de contagios. Médicos y especialistas hacen jornadas más largas, incluso bajo reducciones salariales. Para los hospitales que ya estaban en mal estado financiero, antes del brote, la pérdida de ingresos genera dudas sobre su capacidad de atención hacia el COVID-19. John Fox, alto ejecutivo de B-Moon Health, el sistema hospitalario más grande de Michigan, expresó su preocupación por un debilitamiento del 25% al financiamiento de los hospitales. El consorcio médico, uno de los más estables financieramente en Estados Unidos en condiciones normales, obtiene 16 millones de dólares al mes en ingresos operativos netos. Pero tras posponer cirugías no urgentes, pierde alrededor de 100 millones mensuales. John Stark, el director de Boone Secours, calcula que la hemorragia de recursos para ellos también es de 100 millones de dólares al mes. Imagen. Clima con Sammy Rocks. Adelante, Sammy. Muy buenos días, mi querido Paco. Son las 6 con 46 minutos. Y bueno, yo espero que ya se haya levantado, ya esté en el proceso de se meta a bañar, rico, cafecito. Fíjense nada más, ¿qué va a pasar en territorio nacional? La parte noreste tiene el Frente Frío 50. Sabemos que son más de 50 sistemas frontales pronosticados y que es una temporada que oficialmente termina a mitad del mes de mayo, donde a mitad del mes de mayo inicia la temporada ciclónica y se queda con nosotros hasta prácticamente noviembre en Aguas del Pacífico, octubre en el Atlántico. Entonces vemos que así está dividido prácticamente el año. Ahora tenemos el Frente Frío 50, cada vez estamos más cerca de finalizarlo, pero está asociado a una baja presión. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay lluvias, que hay baja de termómetros detrás de este Frente Frío y que además hay vientos oscilando los 70 a 70 kilómetros por hora y que puede intensificarse a generar torbellinos tolvaneras en los límites del estado de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluyendo la parte norte de Durango y Zacatecas. Vemos también el contraste que está en zonas del centro, centro occidente, oriente, Valle de México, sur, suroeste, la península de Yucatán. Y bueno, esto contrasta con altas presiones que son los cielos despejados, las temperaturas muy, muy calurosas, en extremo calurosas. Estamos hablando de 40 a 45 grados centígrados a la península de Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, por ejemplo. Hay que mantenerse bien hidratado cada hora, de preferencia pues no exponerse a periodos largos al sol, sobre todo no salir de casa, sobre todo, usted lo sabe. Aquí en la parte noroeste, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas continúan con cielos parcialmente nublados por entrada de humedad proveniente del Pacífico, es decir, una corriente en chorro que está cruzando Baja California, la parte noroeste y norte y otra que está un poquito más al norte, Baja California, llega al norte de Sonora, por allá hay nubes y hay un pronóstico de chubascos. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Queridos capitalinos, alcanzamos hoy máximas de 29, 30 grados centígrados que va a ser un viernes, un sábado y un domingo, muy, muy caluroso. Hablamos de 13 grados centígrados por la mañana y se mantiene así prácticamente, se lo digo así, hasta el día lunes. En Guadalajara, Jalisco, los zapatillos queridos del alma y del corazón alcanzan máximas de 33 grados con mínimas de 12 y los cielos están mayormente despejados. El mismo calor en todo el centro del país está en el occidente centro y en el Bajío, de igual forma en el oriente. Así nos vamos de viernes a domingo. Monterrey, Nuevo León. Bueno, como están por allá, alcanzamos máximas de 28 grados y las mínimas se quedan en 20 con un pronóstico de tormentas eléctricas. Y así para el día de hoy, por el frente frío número 50, hay inestabilidad. Rápidamente el frente frío 50 baja a zonas del centro del Golfo de México, se despide del noreste, por eso aumentamos temperaturas a 31 grados para el sábado, 33 para el domingo. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Robert López Olvera. Dígame, ¿cómo se siente a casi un mes de iniciado el confinamiento y aislamiento? Es nuestra pregunta en redes sociales, participe durante todo el fin de semana. Y mire, por ejemplo, el 47% nos ha dicho que se siente tranquilo, el 39% angustiado y el 14% dice que deprimido. Platique con nosotros utilizando el hashtag Abre los ojos. Y mientras yo le quiero contar lo siguiente. Mire, tres ingenieros peruanos diseñaron un brazalete anticontagio que alerta mediante un sonido cuando la mano se acerca al rostro. Principal forma, que usted ya conoce, que es para contagiarse, ¿no? En una de las iniciativas que la pandemia del coronavirus ha desatado en la imaginación popular para frenar la expansión de este mortífero mal. Ahí lo tiene, pues bien, por estos ingenieros peruanos. Que sale más barato el chile habanero. Dice Paco que sale más barato el chile habanero, que fue un tip que él dio. Claro, es que Paco se lo va a llevar la NASA en cualquier momento. Me lo dio un doctor, no yo. Él es así un genio. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos con más información. 6.54 de la mañana. Para inhibir la llegada de turistas durante esta emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Veracruz optó por cerrar el paso a las playas mediante la colocación de tambos llenos de arena y cintas de precaución. Y es que el municipio envió el 18 de marzo una solicitud a la Zona Federal Marítimo Terrestre para cerrar las playas, pero hasta hoy no ha recibido respuesta. De acuerdo con Protección Civil Municipal, esta medida aplicará en los cuatro kilómetros del litoral que tiene la ciudad. Los rituales han cambiado en tiempos del coronavirus. A bordo de un helicóptero propiedad del gobierno estatal, el vicario de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, bendijo los 18 municipios de la entidad ante la emergencia sanitaria. Sobrevoló por el territorio queretano y parte del vecino estado de Guanajuato portando el Santísimo Sacramento y una imagen de la Virgen de los Dolores de Soriano. Pues bueno, finalmente la fe y los costos de la fe. Como ya se lo decía, no es momento ni de echar campanas al vuelo, pero tampoco de fatalismo. La pandemia del coronavirus en México, según dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está dentro de los parámetros esperados. Señaló que el dato que dio hace un par de días el doctor López Gatel sobre los mismos casos que podría haber en el país, pero no han sido detectados, es una estimación estadística, por lo que debe de haber tranquilidad. Escuche usted, Cantinflas, sin duda le hubiera reclamado derechos de autor. Y que esto realmente debe de ser tranquilo. Ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser, entonces lo tenemos como eje. No porque tengamos esos casos ya asegurados, es un estimativo y debemos también tomarlo con la tranquilidad de que estamos atentos a ello. Vamos bien, no es momento de optimismo, hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar en la etapa más complicada. Cuando, no me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso. A ver, aquí dos cosas. Primero, el subsecretario Hugo López Gatel dice hace dos días que el número de casos confirmados hay que multiplicarlo por 8.2, lo cual nos daría como 26 mil, ya 28 mil casos. Ahora el señor secretario dice que no, que eso es lo que llegaríamos hasta el final. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién ha sido el vocero de la pandemia o al señor secretario? Son los errores de comunicación social en este gobierno que a veces no los podemos entender y después dice no, es que entonces lo tenemos así, no hay que tener mucho optimismo, pero tampoco hay que tener fatalismo, pero también por el otro lado lo que le digo es que es el eje, pero pues entonces no sabemos si vamos a llegar, pero también si sabe cuándo vamos a llegar a la fase 3, pues no me pregunten. ¿No? Pues bueno, Cantinflas estaría encantado aquí con el señor secretario. Ayer el subsecretario de Salud Hugo López Gatel informó que en las próximas dos semanas estaríamos entrando a la siguiente fase de la pandemia, la fase 3. Sin ánimo de alarmismo dijo que hay que estar preparados. Recordemos que las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades no esenciales están previstas por lo menos hasta el 30 de abril. Habrá que ver qué nuevas medidas se anuncian en su momento. Quiero que ya se vayan preparando, es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas. Cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma. Y mire, le vamos a dar las cifras de cómo van avanzando estos números en nuestro país, no con el ánimo de alarmarlo ni de cansarlo, sino para que usted tenga un panorama muy claro de cómo están las cosas, para que usted se cuide, por supuesto, para que tome las medidas necesarias. De acuerdo con los datos reportados anoche, 3,441 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. En 24 horas se sumaron 260 contagios. Estamos hablando que 10,000 casos por lo menos se consideran como sospechosos y 17,000 han resultado negativos. 10,105 sospechosos, 17,950 son casos negativos. Como ya lo habíamos comentado, el doctor López Gattel dijo que para hacer una estimación técnica de los casos que no se han observado directamente porque se han quedado en casa con base en el sistema de vigilancia sentinela, tendríamos que multiplicar por 8,2. El secretario dice que no, que esto sería lo que tendríamos hasta el final o los casos que alcanzaríamos hasta el final. Esto, si le hacemos caso a López Gattel, multiplicando los que tenemos por 8,2, tendríamos 28,216 casos de COVID-19 en México. Ayer se sumaron 20 fallecimientos, desgraciadamente, por este virus. Así, el número de muertes asciende ya a 194. La tasa de letalidad en México es ligeramente inferior a la global, 6% en el mundo, 5,6% en México. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. Una cifra que no se ha movido es la de hombres y mujeres. 58% de los casos positivos corresponde a los hombres, 42% corresponde a las mujeres. Del total de casos confirmados, 70% se han atendido de manera ambulatoria. Aquí está la cifra que nos preocupa. 30% han requerido hospitalización. Estábamos más o menos en un 7%, si usted se acuerda, cuando empezamos con todo el cuidado y con todas las cifras. Estamos ya en el 30% y esta cifra es la que puede descarrilar el sistema de atención de salud de nuestro país. La Secretaría de Gobernación, a través de un exhorto, recuerda que estamos en emergencia nacional y que hay que obedecer las indicaciones. La Secretaría de Salud insistió en seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios y contener la propagación. Reiteró el llamado a quedarse en casa y sentenció que las vacaciones pueden esperar, pero la salud no puede esperar. En más información, en la central de Abasto de Puebla, los locatarios tienen más miedo a la inseguridad que al propio COVID-19. El colmo, la otra pandemia, la pandemia que no compartimos con el mundo, la pandemia de la inseguridad y la violencia. Esta es la central de Abasto de Puebla. Así se ve desde el aire, en plena contingencia sanitaria. Pareciera que aquí la pandemia por coronavirus no existe. La gente sigue circulando en los pasillos porque aquí no hay una sana distancia. Y es que los vendedores aseguran que le tienen más miedo a la inseguridad y a quedarse sin trabajo que al propio COVID-19. Hay gente que va al día, hay gente que se vive de esto, que si no sale a trabajar, no comen. Entonces sí nos afectaría, por eso estamos tomando todas las medidas necesarias. Me quisieron robar el carro y sí, han estado robando muchos carros ahorita. Nosotros seguimos trabajando para que a la gente no le falten las cosas en su mesa, pero a nosotros nadie nos cuida en esta situación. Miles de coches y camiones entran y salen cargados de mercancía. Hay pocos cajones de estacionamiento vacíos. A diferencia de lo que pasa en otros comercios, las ventas aumentaron. Con o sin pandemia, este lugar no se detiene un solo minuto. En las 17 hectáreas se congregan decenas de miles de personas diariamente. En los pasillos colocaron dispensadores de gel antibacterial que pocos utilizan. Otros se colocan cubrebocas para dar confianza a los clientes. Y es que nadie desea que este lugar de trabajo cierre sus puertas. Son casi 20 mil personas las que trabajan aquí, en la central de Abasto. La gran mayoría de ellos está tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Pero para ellos, el virus más dañino sería dejar de vender. Se afectaría a todos, porque todos los que estamos vamos al día. La mayoría de los que venden la verdura, pues si no se venden hoy a mañana ya no sirve. Por su parte, el Consejo General de la Central de Abasto está implementando algunas medidas de prevención. La Policía Estatal también realiza rondines para invitar a los trabajadores a seguir las medidas de prevención y evitar actos delincuenciales. Es un momento de suma necesidad, brindar el servicio, de que no tenemos que abusar primero del precio, al contrario. Creo y considero que si alguien busca un precio, un producto, perdón, al mejor precio, lo va a encontrar en la central de Abastos, sin lugar a dudas. Mano en la grada, Imagen, Noticias Poblá. Pues ahí mismo, ayer en Iztapalapa, ayer la gente se olvidó de la contingencia y de la sana distancia. Abarrotaron el mercado de la viga para comprar pescado con motivo de la vigilia. Las autoridades tuvieron que desalojar a clientes y vendedores. Por contingencia sanitaria ya no hay paso, señores. Ya no hay paso por contingencia sanitaria. Pese a la emergencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México, cientos de ciudadanos acudieron en esta Semana Santa al tradicional Mercado de la Viga para realizar la compra de pescados y mariscos. La aglomeración que comenzó a vivirse en el mercado de la viga llevó a las autoridades a cerrar la zona. Por lo menos habría 1.500 personas en el lugar, las cuales no respetaban la sana distancia. La mayoría no portaba cubrebocas ni sanitizaban sus manos con gel antibacterial. Hay contingencia sanitaria y obviamente lo que estamos evitando son concentraciones en la vía pública. Entonces el hecho de que nosotros estemos aquí es justamente para invitar a los ciudadanos a que se vayan a su casa, a que se queden en sus casas. Entonces ahorita estamos cerrando los accesos para evitar que la gente ingrese a seguir comprando más, que eso es lo que nos está causando el problema. Lamentablemente a veces los ciudadanos pues obviamente no obedecen las instrucciones y justamente ahorita lo que estamos haciendo es invitarlos a que desalojen la vía pública. La zona de comida preparada fue acordonada con cintas color amarillo, con la leyenda prohibido el paso y fue resguardada por personal de la Agencia de Protección Sanitaria. En el mercado de pescado fresco fueron cerradas las puertas para controlar el acceso y solo se permitió el paso a grupos de 10 personas. Viene toda la gente en familia a hacer sus compras, pero el hecho es que ahorita llegó el operativo y quieren que nos retiremos así como a correr de magia. Se va retirando poco a poco, lo que estamos vendiendo vamos a recoger nuestra mercancía, hay cosas que se cocen, que se calientan, podemos quemar. Entonces si no nos morimos del famoso virus, alguien se va a accidentar por el miedo, por el correr y por la presión de las autoridades. Fueron desinstalados los puestos en el perímetro del mercado de pescados de La Viga. Los comerciantes se preguntaban qué hacer ahora con toda la mercancía que compraron para esta temporada de cuaresma. Vecinos, ayúdenos a retirarse, por favor, no pueden permanecer en esta zona, ya no hay acceso. Recuerden que estamos en contingencia. Con información de José Antonio García, Imagen. Y regresamos con mi compañero Efraín Arguelles, precisamente hasta ese lugar, el mercado de La Nueva Viga. Querido Efraín, adelante. Mi querido Paco, nuevamente buenos días. Por creencias o costumbres, Paco, hoy, Viernes Santo, las personas simplemente no comen carne y salen, precisamente, a trasladarse al mercado de La Nueva Viga, donde encuentran cualquier tipo de marisco, cualquier tipo de pescado. Quiero que observen esto con mucha calma. Pongan mucha atención, Paco. En este lugar, simplemente, no existe la sana distancia. Son miles de personas que han abarrotado los pasillos del mercado La Nueva Viga, que está ubicado exactamente en la parte trasera de la central de abasto sobre el eje 6 sur, en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Aquí no se están tomando en cuenta las recomendaciones por parte del gobierno. Podemos observar que las personas, incluso, están pegadas una con otra, haciendo largas filas para poder comprar los productos que ofrecen en este punto, realmente sin considerar que aquí se puede registrar un gran contagio de coronavirus COVID-19. Como lo estamos viendo, Paco, está saturado y no hay autoridades que les esté indicando a las personas o que los estén invitando a guardar la sana distancia para, de esta forma, tratar de apoyarnos a todos. Nos vamos a acercar aquí a algunas personas que han llegado desde muy temprano para preguntarle si no temen, Paco, a contagiarse del coronavirus. Amigo, buenos días. ¿Tu nombre? Federico Zanabria. Oye, Federico, ¿cómo observas que aquí no están tomando estas medidas? ¿Cómo lo tomaste? ¿Por qué viniste y no consideraste esto? En realidad sí me da un poco de miedo, pero traté de traer el cubrebocas, traigo mi gel antibacterial, trato de no aglomerarme. Por ejemplo, ahí hay mucha gente que se amontona y allá está vacío. Entonces, sí, tener un poco... En realidad sí da miedo. ¿Cómo lo que compraste? Compré camarón para coctel, mojarra, para hacer un ceviche. ¿Realmente vale la pena el riesgo de venir a comprar esto por tu salud? Este... Es que en realidad estamos todos adentro de la casa y ya de menos algo no vamos a salir de vacaciones. Entonces, como ves, toda la gente es como... Ya es tradición que vengamos todos aquí a la viga a comprar nuestro marisco y pasándolas un poco agradable, ¿no? Ya ahorita por lo que está pasando, pues. Pero sí da miedo. Como ciudadano, ¿cómo ves esto que está pasando aquí? ¿Cómo lo tomas? Está... La verdad está mal porque todos contribuimos. Luego es como decimos, este... Pues como... No hay civismo, ¿no? En las cosas que nos dice... No acatamos las órdenes. Aquí está... Estoy yo personalmente diciendo. Pero pues esperemos en Dios que no nos... Que no nos pase nada, pues ya vamos de salida. Tratamos de venir temprano para no aglomerarme, ¿no? O sea, no aglomerarnos tanto. Te agradezco mucho, Federico. Mucho gusto. Igualmente, buen día a todos. Lo tienes, Paco. Es uno de los miles de personas que han llegado desde muy temprano a la nueva viga en la parte trasera de la central de Abazo, donde está completamente saturado. Por eso estamos tomando estas medidas, Paco. Porque aquí, por supuesto, podría ser un foco de contagio de coronavirus COVID-19. Como podemos observar, está saturado, sin guardar la sana distancia, sin tomar ninguna medida. Este es el panorama esta mañana. Aquí, Paco, en la nueva viga en la central de Abazo, en la parte trasera. Pues no entendemos, mi querido Efraín. La verdad es que no entendemos. O sea, yo entiendo la tradición, por supuesto, y que la gente... Y también, por supuesto, el punto de vista de los comerciantes. Pero creo que finalmente, como es un lugar en donde se vende alimentos, podría haber, no solo que lleguen con un megáfono y los saquen, sino que puedan nada más controlar la entrada de gente y que hagas una fila y que entren por grupos para que la gente no esté tan amontonada. Pero no entendemos. También las autoridades, esto es una responsabilidad de las autoridades, no venir con el megáfono, ¿no? Cierras todos los accesos, pones un solo acceso, vas dejando entrar a lo mejor grupos de personas de 100 en 100, ya cuando salen metes a las demás personas. Pero si dejas eso, pues bueno, eventualmente habrá un contagio en ese lugar. Así es, mi querido Paco. Es una responsabilidad compartida tanto las autoridades del gobierno de la Ciudad de México como la alcaldía de Iztapalapa y la sociedad en general de ser mucho más conscientes de que no podemos estar en contacto. Tenemos que guardar esta sana distancia. De no hacerlo, aquí podría generarse un contagio masivo, Paco, por la gran cantidad de personas que desde muy temprano han llegado a la nueva viga sin considerar todas las medidas de contagiarse, Paco, regresan a casa. Hay adultos mayores, hay niños. Estos adultos mayores conviven con otras personas, los niños conviven con otras personas y es ahí justo donde se genera esta cadena y lo que estamos procurando evitar como autoridades y como sociedad en general, Paco, tomar las medidas para evitar que esto sea un contagio masivo. Aquí, de momento, no lo están aplicando. Así es, gracias, querido Efren. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, seguimos trabajando. Gracias, buenos días. Así amanece, Marlene Estado. ¡Claro! Como ya es viernes. Ya lo siento más felices, muchachos, porque ya es viernes y van a poder dormir, ¿verdad? Muy bien. Hoy amanecemos en Savage, el nuevo parque allá en Cancún, para que se deleite la pupila y cuando termine esta etapa de confinamiento, planeé sus vacaciones. En este lugar hay que apoyar el turismo local. Recuérdelo, si tiene oportunidad, más adelante, cuando termine esta pesadilla, pues vaya a viajar por México y apoyemos el turismo mexicano. Y si pueden ir a este parque que se ve increíble, aprovechelo también. Y los que están en su casa, como debe de ser, guardaditos, nos están enviando sus amaneceres y a mí me da mucho gusto compartirlos con el resto del país. Por ejemplo, Blanca Rivera nos manda esta fotografía, nos dice, Buen día para todos, esta vez dejó un atardecer en Celaya, Guanajuato, desde casa. Mano alzada, con los dedos medio y anular separado. Saludos. Ah, nos está diciendo así, muy bien. Muchas gracias, ahí lo tienen, un atardecer en Celaya, Guanajuato. Vamos a ver otra imagen, esta es de Eric Sarmiento. Así amanece en Orizaba, Veracruz. Saludos, muchísimas gracias. Igualmente, saludos para ti. Belleza, Veracruz. Arriba, venga. Vamos a ver el último. Gracias, Eric. Vamos a ver ahora que es de JC, o JC, o JC. Así amanece en San Diego, California. Muy buenos días. Lávate las manos, quédate en casa. Gracias por el consejo. Hay que tomarlo en cuenta. Gracias, JC, por esta fotografía. Ahí todavía no salió el sol, pero estaba ya, pues me imagino que la madrugada. Muchas gracias por compartirlo, JC. Ya lo saben, a través de sus redes sociales pongan su fotografía de lo que están haciendo en casa. Si quieren tomar la foto por la ventana, se están cocinando, conviviendo con los hijos, lo que sea. Y nos etiqueta como arroba imagen sea. Vamos a hacer una pequeña pausa y tendremos más información. No se despeguen. En Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Allá a miles de kilómetros de su hogar, un mexicano logró recuperarse de la enfermedad. Y hoy lo comparte, comparte su testimonio. Cuando estoy en el estado de Nueva York, donde es el epicentro de todo esto, de toda esta enfermedad, no lo creía. Pero después de entrar al hospital y estar dentro de él, los síntomas son muy, muy, muy feos, son muy, muy horribles. Cuando estuve dentro del hospital, es ver pasar los cuerpos frente a ti y saber que murieron del COVID. Y no saber qué es lo que va a ser de ti. Es algo muy, muy, muy aterrador. René es un sobreviviente de COVID-19, un indocumentado mexicano a 4.155 kilómetros de distancia de su casa en la Ciudad de México. De oficio mesero, trabajó hasta el 21 de marzo, un día antes de que se decretara la cuarentena en Nueva York y dos días antes de ser hospitalizado. Era parte de los incrédulos del coronavirus. Y la gente estaba como si nada. Y yo soy uno de los afectados y sobrevivientes también del coronavirus, gracias a Dios. El 23 de marzo tuvo que llamar al 911. El dolor de cabeza intenso y la fiebre que había venido presentando dos días atrás se volvieron insoportables. Los doctores me decían que tenía que respirar por sí mismo, que tratara de respirar por mí mismo, porque de lo contrario me tenían que entubar. Yo vi cuando a mi compañero lo entubaron y desgraciadamente murió. Entonces te queda esa angustia de no saber o tratar de echarle más ganas, de tratar de respirar, aunque es algo muy, 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 muy feo, porque pues no puedes hacer absolutamente nada. Con el simple hecho de moverte, te pones más peor. 15 días en el Maimódenis Medical Center. Dos de sus tres compañeros de cuarto no lograron sobrevivir. El mexicano de 35 años se fortalecía conversando con su esposa y tres hijos. Bueno, lo más crítico de toda esta situación fue entender que yo estaba aquí solo, con mi familia en la Ciudad de México, mis hijos, mi padre, mi esposa, y pensar que iba a morir. O saber que podía morir. Eso es algo de lo más, de lo más feo que pude haber pasado en esa experiencia. Saber que, que pude haber muerto, estando solo aquí, en Nueva York. Hoy René ya está en casa y lleva su bitácora de recuperación. A cinco días de haber sido dado de alta, nada de fiebre, tos o dificultad para respirar. Entre todos esos comentarios, pues, salió lo de mi manager que me decía, es más fácil que compres un boleto de lotería y ganes el premio a que te dé coronavirus. Tuve que haber comprado el boleto. No lo compré. Y salió infectado mi manager, dos compañeros más y yo. Gracias a Dios todos somos sobrevivientes. Pero no lo hubiéramos contado. Es algo muy, muy feo. Cuídense, esto es verdad, esto es cierto. Esto mata. Para Imagen, Laura Toribio. Y mire, desgraciadamente todavía se encuentran muchos mexicanos varados en distintas partes del mundo a consecuencia de las medidas para contener la propagación del coronavirus. En Colombia, en una zona de muy difícil acceso, está Laura, quien saludo con mucho gusto. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Cuéntanos en dónde estás y por qué estás ahí, querida Laura. Hola, pues, yo estoy en un pueblito de pesquero de Colombia, en la costa. Yo venía de turismo y el tema del coronavirus me dejó aquí, pues, varada. Ya no pude salir y, pues, estoy muy preocupada por esta situación. ¿A cuánto estás, Laura, de Bogotá, de Medellín, de algunas de las ciudades que tienen aeropuerto de conectividad con México? Bueno, el único aeropuerto que está abierto para vuelos humanitarios es Bogotá y estoy en auto a 24 horas. 24 horas. Estás verdaderamente muy lejos. Cuéntanos, ¿cómo es la situación en donde te encuentras? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás pagando las cosas, tus gastos? Cuéntanos esto, Laura. Sí, bueno, yo soy una emprendedora independiente. Tengo mi negocio y, bueno, ahorita con el tema del virus se cayó el negocio, está parado y, por lo tanto, mis ingresos, que era con lo que yo me estaba sosteniendo para hacer este viaje. Estoy en un hostel que una amiga de las viajeras me recomendó y, pues, aquí estoy pagando la estancia, pero me preocupa porque, pues, aquí en Colombia se está extendiendo las fechas de abrir ya las vialidades y todo. Entonces, me preocupa que, pues, me quede acá sin dinero, sin recursos. Es un pueblito, pues, muy, muy austero. No hay infraestructura y, pues, temo también por mi seguridad y todo porque, pues, es gente que la mayoría está viviendo al día y, pues, todo está escaseando y lo que hay está cada vez más caro. Oye, Laura, ¿has hablado ya con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Están dando algún tipo de respuesta? Yo sí estuve aplicando por Internet para pedir auxilio y de la Embajada acá de Colombia me escribieron que, bueno, yo no tenía como los requisitos para poder ser repatriada y que hay mucha gente en espera, yo entiendo, pero, pues, también mi situación está muy crítica por acá. Pues, sí, claro. Digo, no es una cuestión de que seas elegible o no. Eres una mexicana y creo que es obligación del gobierno traer a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para llegar a Bogotá, Laura? Pues, yo tendría que tener un transporte, alguien que me llevara a Bogotá porque no hay vuelos, no hay autobuses, no hay nada público y, pues, tampoco la gente no puede transitar con su auto por las carreteras. Las carreteras están cerradas, se necesita un permiso especial para poder transitar y si yo no tengo ese permiso, no puedo estar en la carretera. Está muy, muy fuerte acá el control de circular. Pues, de entrada, yo creo que las autoridades de nuestro país tendrían que ayudarte a tramitar ese permiso para que puedas acercarte a Bogotá, pero vamos a seguir contigo, Laura. De verdad, hay que tratar de ver cómo te ayudamos porque, pues, bueno, eres nuestra paisana y, por supuesto, nos preocupa en dónde estás y queremos verte aquí, queremos verte bien, Laura. Muchas gracias, de verdad. Les pido que, yo sé que la situación está muy complicada también para el gobierno, pero que no se olviden de nosotros, la gente que quedamos acá varados, pues, se nos agotan los recursos y todo acá se complica mucho más y, pues, también sé que Colombia tiene sus propios problemas y, obviamente, va a darle prioridad a su gente. Oye, Laura, ¿estás sola ahí? ¿Tienes familia? ¿Cómo está el asunto? No, estoy sola. Aquí en el hostel solamente hay cuatro personas que son extranjeros, extranjeros, pero no son mexicanos y yo viajé sola y, pues, acá estoy sola. Pues, Laura, vamos a estar bien pendientes de ti. Ojalá que podamos ayudarte y que el gobierno se ponga las pilas. Yo sé y también entiendo la complejidad, pero sí se tienen que poner las pilas porque todos los mexicanos, todos los mexicanos cuentan y te queremos aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Laura. Muchas gracias, Francisco. Buen día. Igualmente para ti. Buen día. Bueno, es la realidad de muchos de nuestros paisanos en todo el mundo y ojalá que, de verdad, yo entiendo eso de una complejidad, pero hay que ver de qué forma vamos viendo caso por caso, ir planeando la logística para que esté con nosotros Laura en breve. Mire, en Nayarit, alrededor de 220 personas que se hospedan en un condominio de lujo en Punta Mita deberán de permanecer en un cerco sanitario a causa de que algunos casos de coronavirus dieron positivo. Un cerco sanitario se realiza en el complejo turístico de lujo Los Veneros, en Bahía de Banderas, Nayarit, en donde se encuentran cerca de 220 personas vacacionando, dos de ellas portadoras de COVID-19, a quienes el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, se había referido el pasado fin de semana que habían llegado procedentes de Guadalajara a Jalisco. Estamos corroborando, ya tenemos domicilio, ya tenemos visita, ya tenemos nombre de las personas. Las personas son gentes que de alguna forma tienen su casa de descanso en nuestra, ahí en Bahía de Banderas, ya en esta localidad, o que rentan casas temporalmente para pasarlo de la Semana Santa. En este sentido, el gobierno de Nayarit ordenó que en el conjunto habitacional se mantuvieran aisladas las aproximadamente 220 personas hospedadas, por lo que no podrán salir del lugar los próximos 10 días, pero tampoco nadie puede entrar. Ahorita en estos momentos se tiene un retén sanitario en un conjunto habitacional que está a un costado del hotel W, y donde se van a, por parte del sector salud, se van a revisar, a auscultar las personas, hacer el procedimiento sanitario correspondiente para ver cuál es la situación. Se informó que es invitado a las personas que se encuentran en el complejo turístico a realizarse la prueba de COVID-19, pero las personas se han negado a realizarse la misma. Cabe recordar que los propios vecinos de algunas de las poblaciones con vocación turística de Bahía de Banderas se han organizado para pedir a los turistas que no entren a dichos sitios. Es por prevenir, ¿no?, sobre lo del virus, que no entre gente externa de otro estado. Mientras tanto, al día de hoy continúa un cerco sanitario en los límites entre Nayarit y Jalisco. Para Imagen, Carla Méndez. Llegamos a la información internacional, Quique Villanueva, adelante. Muchas gracias, Paco. Les cuento que Islandia está mostrando un enfoque peculiar para combatir el coronavirus, y es que en esta isla, perdón, en este país lo que está pasando es que mientras los casos se multiplican en sus países vecinos y en el mundo, la nación nórdica ha logrado mantener a raya al virus, al menos por un momento lo que ha hecho es seguir una de las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud, realizar pruebas, pruebas y más pruebas. Esto se le puede realizar a quien quiera y de manera gratuita, a diferencia de otros países donde solo practican pruebas en casos sospechosos potenciales, contagiosos o en personas en grupos de riesgo. Mire, la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre un paquete de medidas económicas que movilizará medio billón de euros. El dinero será en préstamo para apoyar a los países, empresas y trabajadores frente a la pandemia de COVID-19. El paquete de medidas adoptadas consta de tres pilares. Una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad con 240 mil millones de euros en préstamos, un fondo de Banco Europeo de Inversiones con hasta 200 mil millones de créditos para una empresa y un fondo temporal contra el paro con 100 mil millones para ayuda al empleo. Y es que el Fondo Monetario Internacional hizo una comparación de la crisis económica que se viene por la contingencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus. Según la directora del Fondo Monetario Internacional, sería la peor que se ha vivido al mundo en casi un siglo desde la Gran Depresión de 1929. Agregó que para el 2021 se podría ver una recuperación parcial. Hoy nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra. Todavía nos enfrentamos a una incertidumbre extraordinaria sobre la profundidad y duración de la crisis. Sin embargo, ya está claro que el crecimiento global será bastante negativo este año. De hecho, anticipamos la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Y ahora nos vamos a la Santa Sede. El Papa Francisco presidió una misa reducida de jueves santo en la Basílica Vacía de San Pedro. Ahí alabó a los médicos, enfermeras y sacerdotes que arriesgan sus vidas sirviendo a las víctimas del coronavirus, llamándolos los santos de al lado. Dicha misa, la cual conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles la noche antes de su muerte, usualmente llena la Basílica con hasta 10 mil personas, incluidos cardenales, obispos y fieles comunes. Pero en esta ocasión, en esta ocasión todo fue diferente. No puedo celebrar esta misa sin recordar a los sacerdotes que ofrecen sus vidas por el Señor. Sacerdotes que ofren la vida por el Señor. Sacerdotes que son servidores en la actualidad. Más de 60 han muerto aquí en Italia. Mientras cuidaban a los enfermos en los hospitales, junto con los médicos y las enfermeras. Ellos son los santos de al lado, sacerdotes que al servir han dado sus vidas. Y mire, hay que poner mucho cuidado y mucha atención en esta perspectiva. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo a sus compatriotas que deberán permanecer en casa y respetar el distanciamiento físico durante meses. Esto debido a que la primera oleada del COVID-19 finalizará apenas en el verano boreal, que comienza en junio. Además, agregó que Canadá solo regresará a la normalidad cuando exista una vacuna, lo que podría tomar un año y medio. El modelo muestra que el COVID-19 llegó a Canadá más tarde que a otros países, por lo que estamos en una etapa más temprana del brote. Eso significa que tenemos la oportunidad de determinar cómo será nuestro país en las próximas semanas y meses. El panorama sigue siendo complicado en Nueva York, que acortó a 14 días el tiempo que retendrá los cadáveres no reclamados antes de ser enterrados en el cementerio público de la ciudad. Esto debido al creciente número de muertes por coronavirus y a la disminución de espacio en las morgues. Normalmente, unos 25 cuerpos a la semana son enterrados en la isla de Heart Island, principalmente familiares de personas que no pueden pagar un funeral o los que no son reclamados. Sin embargo, autoridades han reportado un aumento de unos 24 entierros por día. Pero bueno, dejemos las noticias internacionales y vámonos al clima con Sammy Rox. Mi querido Quique, qué gusto me da saludarte. Fíjate que ya son las 7 con 42 minutos. Muy buenos días, y es viernes. Vamos a dormir mucho por el día de mañana. Fíjense que el frente frío número 50 de la temporada está en el noreste del país. Este sistema frontal está asociado a una corriente en chorro que está como entrada de humedad proveniente del Pacífico y entonces está generando nubes y lluvia, a un canal de baja presión que está generando más lluvia, a una línea seca que está generando vientos. Es decir, vamos a tener baja de termómetros un poquito, 2, 3 grados centígrados, nubosidad, pronóstico de tormentas y vientos fuertes que van a favorecer torbellinos, tolvaneras desde el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluyendo Durango, Zacatecas. Y se mantiene así hasta la parte norte de Veracruz, donde además le quiero comentar que seguimos con altas presiones y ese es nuestro contraste. Las altas presiones que favorecen cielos despejados y muchísimo calor. Están en la península Yucatán, sureste, suroeste del país, sur y centro occidente. Continuaremos con cielos despejados y termómetros por arriba de los 35, 40, casi 45 grados centígrados en toda esta situación del fin de semana del viernes, prácticamente se lo digo hasta el día lunes. Y en el norte de Baja California y del estado de Sonora tenemos también una corriente en chorro, la cual favorece lluvias por allá. Así que mucho cuidado, continuaremos en contraste lo que sucede en el norte del país y lo que sucede en el centro y en el sur. Vamos a ver ahora las temperaturas en Puebla, como no, máximas de 29, 30 grados centígrados, mínimas de 14, cielos parcialmente anulados por el viernes, sábado y domingo. Y qué chula es Puebla, les mandamos muchos besos por allá. Ahora, en Tijuana, Baja California. Bueno, yo sé, yo sé que estuvo complicado esta semana y así la finalizamos, un poquito ya recuperado, pero estuvo complicado, ¿por qué? Porque estuvieron ingresando sistemas frontales, a pesar de que no eran tan intensos. Llegó el 46, el 47, el 48, el 49 y ahorita que vamos al número 50 en el transcurso de la semana pasada y esta. Entonces, hay pronóstico de lluvia al día de hoy, máximas de 14, mínimas de 10. El día de mañana, 18 grados centígrados, está diciéndonos que es una recuperación ya sin sistema frontal, sin corriente en chorro y así nos vamos también para el día domingo, ligeramente fresco, mínimas en los 12 grados. Y finalmente, en León, Guanajuato, ¿cómo están? En el Bajío llegamos a 32 grados centígrados, la máxima, las mínimas en 12. Viernes, sábado y domingo se mantiene mucho sol y mucho calor. Hay que mantenerse bien hidratado cada hora. Recuerde estar tomando un vasito con agua. Bueno, vámonos del otro lado del estudio con mi queridísimo Paco Sea. Gracias, Sammy. En estas vacaciones de Semana Santa, uno de los destinos turísticos que recibía millones de visitantes, era el Santuario del Señor de Chalma. Hoy, en medio de la pandemia, así es como se ve. El Santuario del Señor de Chalma, en Malinalco, Estado de México, es uno de los cinco principales centros de peregrinaje en el país. Durante la Semana Santa recibe entre un millón y millón y medio de personas provenientes del centro del país. Pero este año, la emergencia sanitaria por el coronavirus hizo que el santuario cerraría a sus puertas. Así luce en pleno Jueves Santo. ¿Cada cuánto viene a Chalma? Cada año, en estas fechas, Jueves Santo. Una vez al año, venimos hace 45 años. ¿Había visto usted alguna vez este panorama? Jamás en la vida. Aquí normalmente cada año, si no exagero, andan a lo mejor arriba de 500.000 gente. Muy pocos peregrinos llegaron, pero se quedaron con las ganas. Además del cierre de las rejas, un grupo de policías municipales resguarda la entrada al santuario. Nadie puede pasar. El pueblo depende económicamente del turismo religioso, que cada año atiborra las calles anteriores a la entrada del latrio, donde se realizan bailes, mandas y peticiones. Para mí es muy triste ver esta situación, ya que mi gente, nos dedicamos de hecho al comercio, abarcando la derrama económica desde la marquesa. Son 2.000 comercios establecidos los que bajaron sus cortinas, y pocos son los vendedores ambulantes que se animaron a salir. Estamos hablando aquí de la gente, la gente de Chalma. Hay una pérdida total. Los dulceros, por ejemplo, ahorita sus mercancías ya se echó a perder todo. ¿Y desde hace qué hora está vendiendo usted sus gelatinas? De las 7 de la mañana. ¿Cuántas ha vendido? 15. Los comerciantes no tienen esperanzas de que la situación mejore para el Viernes Santo o el Sábado de Gloria, por lo que hacen este llamado de auxilio a las autoridades. Le pido al gobierno del estado, gobierno federal, que pongan sus ojos en Chalma, ya que esto es devastador. Ahora sí que ni viniendo a bailar a Chalma. La verdad, la verdad. Es triste, pero es cierto. ¿Y dónde se está llevando la representación número 177 de la Pasión de Cristo? En Iztapalapa está mi compañero Fren Arguelles, porque se supone que ahí sí tomaron precauciones para que no haya conglomeración de gente. Fren, adelante. Así es, mi querido Paco. Aquí sí tomaron en cuenta todas las recomendaciones. Aquí sí hay sana distancia, por eso no tenemos el tapabocas, no tenemos los guantes también, Paco. Y les queremos dar un panorama, porque esta vez la 177 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo aquí en Iztapalapa será completamente diferente. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia, Paco? El operativo por parte personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha colocado dos puntos importantes. Vallas metálicas, Paco, para evitar que ingresen vehículos y posteriormente enormes placas metálicas para evitar que las personas que acostumbran a venir año con año hasta la alcaldía Iztapalapa y permanecer sobre la calzada ermita Iztapalapa baja y calzada ermita Iztapalapa alta. Esta vez no será posible, se va a llevar a cabo la representación de la muerte y resurrección de Jesucristo aquí en Iztapalapa, pero no van a permitir que lleguen las personas a observarlo como se realiza año con año. En este momento lo que observan en pantalla es la calzada ermita Iztapalapa, justo a un costado de la iglesia de la Cuevita, donde está todo este dispositivo para evitar que las personas lleguen a observar la pasión de Cristo aquí en la zona oriente de la Ciudad de México. Sin duda quedará esta fecha marcada, Paco, porque no van a permitir que las personas lleguen a observar cómo pasa Cristo de Iztapalapa con dirección hacia el Cerro de la Estrella, Paco. Pues más vale, mi querido friend, se preservó la tradición, pero pues con seguridad, eso es lo más importante. El próximo año seguramente ya estaremos listos para que la gente pueda ir en gran medida. Así es, Paco. La tradición continúa. Son 177 años que realizan los integrantes de los barrios de aquí de Iztapalapa, los representantes que realizan la pasión de Cristo. Esta vez será completamente diferente para usted que está en casa y pensaba venir. No lo haga, no hay forma de que llegue justo hasta la macroplaza o que llegue al paso hacia el Cerro de la Estrella por todo este dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La mejor recomendación es que la siga a través de las redes sociales y en verdad no se arriesguen. Quédense en casa, Paco. Además, pues bueno, finalmente el próximo año ya estaremos listos. Gracias, querido friend. Un fuerte abrazo. Excelente día. Seguimos trabajando. Igualmente. Vamos con el opinador Quique. Adelante. Gracias, Paco. Miren, terminamos la semana con otro tema de COVID, pero esperen, no el que ustedes creen. Pues hoy, al estilo de Woody Allen, hablaremos de todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar en tiempos de coronavirus. Niños, déjenos solos. Al rato, si los adultos tienen dudas, seguro les van a preguntar. Pero bueno, vamos a empezar. La número uno. ¿Te puedes contagiar de COVID-19 teniendo relaciones sexuales? Técnicamente no. Al menos no por lo que suceda de la cintura para abajo. Si mantienes relaciones sexuales con la persona con la que vives actualmente, se entiende que han estado compartiendo el mismo entorno por días. Así que la situación no debería de cambiar. Claro que si se presentan síntomas, tendrán que aplicar esa sana distancia. Esto no significa que si uno se contagia, el otro también. Pero hay que estar muy alerta de los síntomas y consultar a tu médico. La número dos. ¿Qué precauciones debo tomar si tengo relaciones con una nueva pareja? De entrada, no tendrías por qué, pues se supone que estás guardado en tu casa. Pero si insistes, toma en cuenta que el COVID-19 se contagia por pequeñas gotitas con el virus que entran en contacto con las zonas húmedas de la cara. Así que entre besos y caricias, podrías quedar infectado. Además, recuerda que hay personas asintomáticas, es decir, parecen sanas, pero tienen el virus y no los síntomas. Entonces, te puedes infectar con un inocente besito. Así que mejor quédate solito en casa. Eso sí, si presentas síntomas, avísale a las personas que besaste para que tomen precauciones. La número tres. ¿Me puedo contagiar teniendo sexo oral o tocando los genitales de mi pareja? Recuerda que el virus se transmite a través de la saliva y de las superficies contaminadas. Hasta ahora no hay indicios de que el virus pueda viajar por la genitalia hasta los pulmones, pero si el COVID está presente, el contagio se puede dar cuando te toques la boca, los ojos o la nariz. La número cuatro. ¿Hay diferencias y uso preservativos durante la pandemia? Por supuesto que sí. Quizá no sirva de mucho para el COVID-19, pero estarás más protegido ante una enfermedad venérea u otra infección. Ahora que si no se protegían porque estaban en busca de un bebé, hasta el momento no hay algún estudio concluyente que revele que el producto puede infectarse si la madre estuvo expuesta al virus, aunque durante el embarazo podrían bajar sus defensas. Y finalmente, ¿el celibato es la única vía durante la cuarentena? No precisamente. De hecho, aquí es cuando la creatividad hace maravillas, pues se ha visto que la poesía erótica y los sitios de videocharla se han vuelto más populares. Incluso a través de las videollamadas hay usuarios que admiten estar más seguros de querer conocer a la otra persona. Ahora que si estás que no te aguantas y eres mayor de edad, puedes acudir a la realidad virtual, a las fiestas a distancia, al porno tradicional o si tienes mucho, mucho dinero a los juguetes sexuales teledirigidos. Pero bueno, esa es otra historia. Por lo pronto, buen fin de semana y abusado. Paco, hay que tener cuidado porque bueno, el comportamiento humano es el comportamiento humano. Y esto del sexo teledirigido, híjole, no sabes el éxito que ha tenido. A través de línea, cada quien se compra sus artilugios y ahí están como jugando maquinitas, pero con el otro. ¿A poco? Sí, sí, sí. Ah, te veo muy enterado. A distancia, Wi-Fi, este, pero solo enterado porque es carísimo. Tienes idea. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuánto debe valer uno de esos? Pues es que dependiendo la experiencia, pueden ir desde los mil quinientos hasta los cincuenta mil pesos. Órale, no, pues... ¿Viste la película? Utilice los métodos tradicionales, ¿no? Pues... ¿De qué? ¿Las cartas o...? Exactamente. Sí, vamos a los reportes, Roberto López Olvera. Gracias. Yo en la conferencia de mañana, este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que le solicitó al presidente Donald Trump la venta de insumos médicos para la pandemia del coronavirus en México. La respuesta se obtendrá esta tarde. También mencionó que hablará con el presidente de China para agradecerle la venta de insumos médicos, así lo dijo. Aproveché la conversación con el presidente Trump. Llevamos buenas relaciones para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. No es momento de optimismos, pero tampoco de fatalismos. La pandemia de coronavirus en México, según dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está dentro de los parámetros esperados. Vamos bien. No es momento de optimismo. Hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar la etapa más complicada. En México, el número de muertes por el COVID-19 se elevó a 194. La Secretaría de Salud informó que hay 3 mil 441 casos confirmados, 10 mil 105 casos sospechosos y 17 mil 950 casos negativos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en las próximas dos semanas estaríamos entrando en la siguiente fase de la pandemia, la fase 3. Sin ánimos de alarmismo, dijo que se debe estar preparado. Esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas. Cuando vengan esas medidas, las anunciaremos en tiempo y forma. La Secretaría de Gobernación, a través de un exhorto, recuerda que estamos en emergencia nacional y hay que obedecer las indicaciones de la Secretaría de Salud. Insisto en seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios y contener la propagación del COVID-19. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ya saben que lo vamos a seguir acompañando siempre. Y besos de todos, de todo este equipo maravilloso que sigue aquí al pie del cañón.